Los tiempos cambian para bien o para mal, pero no es normal, siempre oculta la identidad Yo no busco ser una celebridad, quiero alcanzar el éxito acoplando un instrumental No veo el problema, supero cada obstáculo resolviendo el teorema Aunque no valga la pena, solo quiero avanzar Cada sacrificio entrega su fruto por cosechar, por eso avanzo y no descanso La mayoría del tiempo corriendo, pero descalzo cada trazo en el papel Siempre logras sorprender, el mensaje está claro y no logras entender En estos días densos con noches congeladas, siento tenerlo todo aún estando en la nada Aunque recuerdos en mi mente estallan como granada, solo imágenes bellas perdiéndome en su mirada